Hola como están chicos y chicas, tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión voy a estar mostrando gameplay del skin Psylocke y de todo su conjunto también. No es una skin nueva, pero sin embargo me la quería comprar desde hace ya un tiempo, así que aquí la tendríamos para hacerle una review. Si quieren comprarse algo en la tienda y me quieren apoyar, mi código de creador sería FrankShark, sería probablemente la mejor manera de apoyar al canal. Y más aparte, si me mandas una captura por mi Twitter que está abajo en la descripción, te llevarás un saludo justo como estas personas. Así que un saludo a Christopher, muchas gracias por usar mi código para el siguiente pase, ojalá que te guste. Otro saludo para David Sánchez, que buena decisión comprando al Capitán América, esta sería una de mis skins de Marvel favoritas. Mil gracias a Gael por comprar el conjunto de Kratos, Laserbeam, la skin de Black Widow y Blade. La verdad es que muy buenas tus compras, se aprecia muchísimo. Y por último agradezco a The Simulator por comprar casi muy buena parte de la tienda y 13,500 pavos con mi código es increíble. Nunca pensé que iba a recibir este tipo de apoyo, le doy las gracias a todos ustedes. Pero antes de comenzar, les recuerdo si quieren dejar su like en el video, suscribirse si es que todavía no lo han hecho, para así formar parte de la familia tiburón y no perderse nada de lo que suba al canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y bueno, ahora sí, ya empecemos con la review por la mismísima skin de Psylocke. La verdad, ya llevaba bastante tiempo con las ganas de tener a la X-Force completada, porque pues solo tenía Cable. Gracias a que volvieron todos los cosméticos de Marvel, ya pude tener a estas dos skins que me faltaban. Y créanme, estoy bastante contento por esto. Todo el conjunto de Psylocke, sobre todo, era lo que ya quería tener, porque seamos sinceros, se ve muy bien todo lo que trae. La skin en sí combina con muchas cosas por el color rosa y morado, así que eso no va a ser un problema aquí. El diseño me parece brutal, básicamente igual al de los cómics, cosa que es bastante bueno. Creo que no tengo algo malo que decir sobre la skin, de hecho, hasta me gustaría ver más skins de los X-Men en Fortnite, porque normalmente tienen muy buenos diseños. Pasaríamos a la mochila con la que viene la skin de Psylocke, llamada Shurayuki. Creo que lo mejor que tiene Psylocke serían todas las cosas con la que viene, incluyendo la mochila. Se pueden utilizar con un millón de cosas en el juego, y no exagero, porque ya he visto cómo quedan con otras skins. Pero bueno, la mochila es muy buena, una de las mejoras de Marvel, estoy seguro, tanto por el color y el diseño. Al igual que con la skin, no tengo nada en lo absoluto que decir que sea malo, pero seguramente muchos de ustedes se habrán alegrado de esto. Seguimos ahora con una de mis cosas favoritas de todo el conjunto de Psylocke, el pico con el nombre de Hoja Mental. Como les había dicho hace poco, este pico es uno de mis favoritos en todo el juego, y quería que regresara a la tienda, cosa que de verdad pasó 5 días después. Ojo, no seré el Nostradamus de Fortnite, ¿eh? Bueno, pues después del chiste, el pico me ha agradado bastante, es justo como me lo imaginaba, y si se están pensando en comprárselo, se los recomiendo mucho. Aunque lo único malo sería de este pico es el precio, 1200 es un tanto exagerado en mi opinión, y hace que el conjunto de los picos de la X-Force sea mucho más caro. La última cosa que tendríamos finalmente, sería el ala delta, que es quizás la mejor cosa del conjunto, este se llamaría jinete mental. Es increíble este ala delta, yo desde mi punto de vista, me parece una de las mejores de Marvel, no sé lo que piensen ustedes. Claro, todo el color y el diseño es lo que mayormente ayuda a que sea muy buena, pero algo que también me ha agradado fue el sonido que tiene, no lo sé, me ha gustado bastante en lo personal. Pero algo que también sucede con el pico, es que sería algo cara, aquí ya lo puedo aceptar más, porque pues está un poco mejor hecho. Me encantaría saber lo que opinan ustedes de todos estos cosméticos, porque a mí me han encantado. Le voy a estar dando a todo el conjunto de Psyloc, una valoración de 10 de 10, este sería uno de los que mejor valoración tienen en mi canal, así que ahí pueden entender bastante bien si es que merece la pena comprarlo. En general, me parece que este conjunto tiene de los mejores cosméticos de Marvel, por el momento claro, así que espero con ansias uno que pueda llegar a vencerlo. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review del conjunto de Psyloc en Fortnite. Estoy súper contento de, como ya dije, poder haber completado la X-Force, esperen mañana la review del skin Domino, que también estoy bastante emocionado por hacer. Díganme ustedes qué les ha parecido todo el conjunto y qué valoración le darían en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!